La música juvenil Ya sabemos que los jóvenes actuales se reparten en tribus. Hemos, skates, raperos, punkeros, normalitos, nerds, metaleros, hippies, grunge, gomelos, faranduleros, chirretes, conservadores, brickers, alternos, rollers y qué sé yo. Abundante la música juvenil y vibrante, ritmo y calor, movimiento y dinámica. Los jóvenes de hoy utilizan la música rock, punk, pop, grunge, jazz, nirvana, metálica, chill-out, minimal, hip-hop, regatón, new metal, new punk y qué sé yo. Hoy está en boga la música electrónica minimal. Caracterizada porque reduce la música a su última expresión. Puede ser electrónica, digital, ambiental, industrial. Como el espacio aquí no me da para hablar detalladamente de todas esas cosas, voy a limitarme a hablar un poco de la música metal. Lo que sigue es la relación literal de Santiago, un joven metalero y satánico que terminó suicidándose. Me lo relató a mí personalmente y yo logré captarlo a través de grabación electromagnética. Y es así. Yo caí en el satanismo por ingenuo, por bobo, sin quererlo. Y la cosa fue así. Yo conocí ocasionalmente un amigo. Él me encontró. Vio que yo era fácil carnada. Y me llevó a su casa a disque a oír música. Era disque a oír un casete. Él me enseñó que hay varios géneros en la música metálica. Y me explicó así. El primer género de la música metálica es el rock progresivo. El segundo género es el javi metal. El tercer género es el doom metal. Aquí empieza el man a gemir como que estuviera sufriendo y canta todo melancólico. El cuarto género es el speed metal. Aquí las guitarras cambian. Ya son dos y entra un bajo. La música es rápida y técnica. La batería se torna más rápida. La música se va sofisticando, especializando, digamos. El quinto género es la trash metal. Aquí la voz es gritada, que empiezan a gritar los manes, que la letra es pesadita, satánica. El sexto género es la black metal. Aquí se empieza en forma el satanismo. ¿Ya hay mensajes subliminales? ¿La voz es desgarrada? Parece que cantar a un demonio. Las guitarras y la batería son más pesadas. Y hay violín. ¿Las voces? Parecen voces gemidas de viejos. Y ahuecaba la voz al narrarlo. El septo género de la música metálica es la deep metal. En este nivel, la voz se hace gutural o ruptural. Es un ronquido aterrador, como de un monstruo ronco. Hay doble bombo. Los ritmos son pegajosos. Gritan todos que aturden. Y las baterías son repetitivas. O du es ensordecedor y enloquece. Ya la gente verá si se va a suicidar o a no creer en nada. Y el octavo género es el war-e-metal. Esto sí es totalmente bruto y diabólico. Hay efectos de sonido especiales y terribles. Voces que meten efectos. El man grita como Satán. Se pierde la técnica de la guitarra. Es muy miedoso todo. Espantan los efectos. La batería se pone en martilleo atormentador. Es un tormento total. Aquí la mente se obnubila. Uno se aliena. Se enloquece frenético. Todo puede pasar. Ya es uno satánico. Aquí vienen los cultos satánicos. La misa negra. La sangre que rueda. Las mujeres violadas. Todos los que participan de estos se esclavizan. Y en la misa negra bautizan al recién participante. Lo bautizan con la sangre de animales. Y el bautizado se tiene que comer cruda la cabeza del gallo, o del pollo, o del gato, o del sapo, o del murciélago. Uno está que parece loco. ¿Y cómo llega uno a esto? Unos llegan por pura curiosidad. Les gusta la música y estar in. Ser de la onda. New age. Oyen hablar de la música metal. Les interesa. La buscan. Le van cogiendo el gustico y se meten. Es por su cuenta. Por esnovismo. Por no quedarse atrás. Pero a otros, pues, los llevan. A mí un amigo me llevó. Y esto fue así. Un amigo. Enemigo, mejor diría yo. Recién que lo conocía, no lo había visto antes. Un man de esos que saben ofrecer y conducir. Que tienen psicología. Me ofreció oír un casete. Que de seguro te va a gustar. Que es de la onda. Para que estés in. Y no te quedes atrás. Y me subí el ego. Como uno es un muchacho, se sugestiona. Le gusta. Le da curiosidad. Yo acepté oír el casete. Y yo fui. Oí el casete. Y otro más. De mero rock. O de Javi. O de Doom. Luego me regalaron otro. Ya de Speed. Y otro de Trash. O de Black. Y después otro de Deep. Y de Gore. Y me los llevé para mi casa. Que eran gratis. Me fui a escuchar música en mi casa. Ay, mi Dios. Mis papás se enloquecieron. Y casi me matan. Me quebraron los civis que alcanzaron a coger. Yo dizque era del infierno. Y cuando menos lo pensé. Caí en la misa negra. Engañado. Y ya dizque era satánico del todo. Y no me podía quitar. Y me iban a bautizar. Y en cuáles me vi por Dios. Pero al fin no me dejé bautizar. Me lesbolé en calzoncillos. Porque me habían escondido la ropa. Esto es horrible. Dios que es tan bueno me salvó. Me salvó la virgencita querida. Y ahí te ponen a usar ropa negra con símbolos torpes. Ya bautizado. Son demonios esos manes. Son horribles. Si uno lo supiera a tiempo. Seguro se apartaría. Son amigos que son enemigos. Que te pervierten. Te quitan la fe. Y te tiran a la olla. ¿A la olla? Sí, par, sí a la olla. Es una olla. Es olla podrida. Olla porque allá abunda también la droga. Y uno se vuelve un drogadicto. Un pervertido. Y se anula. La mierda de la sociedad. Yo a todos los jóvenes les aconsejo que se cuiden de esa música y de esos manes que inducen de esas gentes perversas. Son demonios, enemigos, vándalos. Por eso se colocan insignias diabólicas en la camisa, como la cruz invertida o signos de muerte. Cuídense de su propia curiosidad. No sean majaderos. No caigan en bobadas. Que eso no deja nada. Y sí puede arruinar y puede matar. ¿Hasta aquí el man? Hermosa niña. Cuídate de esa música y un real satanismo. ¿Ya caíste? Morada te veo. Y morados son los calzoncillos del diablo. Por Dios. Ya brújala pobre. Ojos borotados. Mechones al aire. Ratones en el hombro. Y joyas a millón. Satánica. Uñas encorvadas. Uñas encorvadas. Repletas de arañas. Y de sapos. Tan viejo y tan bobo. Viejito porquería. Mujer del diablo. ¿Qué vamos a hacer con vos? ¿Y todos ustedes? ¿Van para allá? ¿Van para allá? ¿Van para allá? ¿Van para allá?